Gran celebración por el cierre de las patronales de la exaltación de la Santa Cruz 2017 en Mao Montecristi. Jueves 14 de septiembre, comenzando con la misa a las 6 de la tarde, presidida por Monseñor Diomedes Espinal de León. Inmediatamente recibimos a Erick Ramírez y Misatri, presentando su nuevo disco musical Venceré. Yo venceré. Yo venceré.